Gracias. Con su permiso, señora Presidente. Muy buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. Presenta esta soberanía dos iniciativas con proyecto de decreto. La primera busca definir y reglamentar el llamado teletrabajo. Las tecnologías de la información y la comunicación están revolucionando las formas de interactuar y organizar en el trabajo. A nivel mundial, hoy hay organizaciones e individuos que se relacionan en tiempo real independientemente del lugar y la hora en que se necesitan los servicios. El teletrabajo tiene un gran potencial para constituirse en una alternativa real de empleo para muchas personas, entre los que destacan personas con discapacidad, los jóvenes, mujeres jefas de trabajo, adultos desempleados o personas que viven en lugares de difícil acceso. Esta modalidad permite al teletrabajador tener un mejor equilibrio entre su vida personal como la laboral. Con beneficios, como trabajar en casa, podría dedicarse más tiempo, por supuesto, a la familia e incluso participar en las tareas y en el cuidado de sus hijos, ancianos o personas con discapacidad. Así como reducir el estrés que causa los desplazamientos de casa, oficina y viceversa. Para las empresas y organismos del sector público y privado, adoptar esquemas de mayor flexibilidad como el teletrabajo adquiere relevancia en varios sentidos. Significa menos espacios físicos utilizados en las oficinas, lo cual implica una reducción de gastos en energía, agua y costos asociados y les permite transitar hacia un sistema de control por objetivos y resultados, donde exista más flexibilidad y, por lo tanto, mayor productividad y motivación por parte de los trabajadores. México estableció este tema de teletrabajo en la reforma integral de la Ley Federal de Trabajo en 2012, aunque sólo se limitó a caracterizarlo como trabajo a domicilio, que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y comunicación dentro del capítulo 12 del trabajo a domicilio, en el título sexto sobre trabajos especiales, artículo 311. Con esta iniciativa que presento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, avanzamos en el cumplimiento de la plataforma de nuestro Parlamento, partido en incidir en una economía competitiva y en crecimiento, con empleos, con calidad y oportunidades para todos. Legislar a favor del teletrabajo nos permite velar por la economía familiar al emplear las fuentes de empleo y generar ingresos para las familias mexicanas, aumentando su calidad de vida. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto donde se considera como teletrabajo a la forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y el empleado. La segunda iniciativa busca reconocer los derechos de las niñas y los niños por nacer. En 1959, la Asamblea General de la ONU realiza la Declaración de los Derechos del Niño, en donde resaltamos en el cuarto principio, el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a crecer y desarrollarse con buena salud, con este fin deberá proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. En América Latina, varios países han legislado a favor de los derechos de los niños por nacer. Fue una iniciativa del expresidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, el exmandatario aprobado mediante decreto en 1998, en donde se asegura que la vida, el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible. Y el derecho a la vida no es una cuestión de ideología ni de religión, sino emana de la naturaleza del ser humano. En Guatemala se legisló el 20 de mayo a favor del niño no nacido. En Chile, el 18 de 1999 de mayo, y en la Cámara de Senadores. En Costa Rica, la primera dama, Lorena Clara de Rodríguez, proclamó el 27 de julio como el Día Nacional de la Vida. El reconocimiento del niño por nacer es fundamental para garantizar sus cuidados durante el periodo de gestación. Esta ley permitirá la lucha en el Estado debe hacer para la mortalidad infantil en el momento del nacimiento. En 2013, en México, existen 14.3 descensos de menores de un año por cada mil nacidos vivos. En los años 70, la tasa de mortalidad infantil era de 68.4 menores de un año por cada mil nacidos. La revisión prenatal es de suma importancia para la salud del ser humano por nacer y la madre. Por eso, mi propuesta es si adicione la fracción sexta del artículo 1 y si adicione texto al artículo 14 de la Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue. Cuarto, perdón, sexto, reconocer desde el comienzo de su existencia prenatal al ser humano. Eso es un sujeto que tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona. artículo 14, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Desde el comienzo de su existencia prenatal, el ser humano es un sujeto que tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona. Muchas gracias.